Saludos, saludos, aquí seguimos mis amigos, mis amigos granderos de la Sierra, los hijos de la Sierra Leiva, en nuestra sesión de fotos con nuestro amigo ruso de Real Fotografías, de acá de Los Mochis, Sinaloa. Denle like y compartan los videos, porque dice, de las zonas del viejo de la tierra, esto que dice, de lejos tierra. ¡Echala, compadre! ¡Ale, hola! De lejos tierra, yo he venido caminando, porque te tengo un cariño verdadero. Te quiero mucho, te quiero mucho, te doy mi corazón, te quiero mucho, te doy mi corazón. ¡Ale, hola! ¡Ale, hola! ¡Ale, hola! ¡Ale, hola! ¡Ale, hola! Yo creo que a mí nadie me quiere, pero estoy alza y almole hacer amado. Pero ya que tal yo me hagas desgraciado, le quiero mucho, te doy mi corazón, te quiero mucho, te doy mi corazón. De Santa Rosa, pueblito bonito yo vengo Desesperado por verte muy cerca de mi De Santa Rosa te traigo una rosa Una rosita que sigo a latir Ay, morenita, eres tan bella como la virgen de Tepeñá Eres tan linda y tan cantorosa que cada día te quiero más Y en tu boquita apetitosa que se me atoca para besar Son tus ojos, son tus ceritos que me iluminan al caminar ¡Vamos! ¡Domino Manero de la Sierra! ¡Dompa Ruso! ¡Vaya vaso para el pueblo! ¡Domino Manero de la Sierra! ¡Domino Manero de la Sierra! ¡Domino Manero de la Sierra!